17.01, gran momento porque como todos los jueves estamos en el mejor entrevistado del mundo y estoy contento de que esté aquí compartiendo este momento, es Juan Di Natale quien está. ¿Qué haces Juan? ¿Cómo andas Diego? ¿Todo bien? Perdón, me iba a aplaudir. Sí, yo te aplaudo. Por parte, la verdad que me halaga el nombre de la sección, sé que no es por mí, que bueno, que todos los jueves está el mejor entrevistado del mundo aquí. Pero, espera, pensá que formar parte de, si bien no tiene el carácter de singularidad, sí te hace formar parte de una estirpe. Me pone en una liga, en una liga de las mejores. Claro, o sea, es Champions League, o sea, juegas esa liga. ¿Cómo andas? Muy bien, ¿vos? La verdad que bien dentro de esto. Sí, bueno, yo digo muy bien, también como dije muy bien, es con asterisco. No, pero viste que me está pasando todo el tiempo que como personalmente me está yendo bien y el contexto contrasta tanto, cada vez que alguien me pregunta, respondo de esa manera. Claro, claro, con culpa. Con culpa, entiendo. Sí, 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 entonces eso es lo que termina sucediendo. Hace mucho que no compartíamos un momento juntos al aire. Es verdad, de hecho creo que la última vez fue en tu programa en otra radio, hace unos cuantos años. Sí, y antes, bueno, en CQC, cuando vos eras conductor y yo cronista, y después también cuando hicimos el programa en Canal 9. Totalmente. Que conducías vos también. Día cero. Día cero. Día cero. Así que fueron varias experiencias que hemos compartido. Efectivamente. Claro. Bueno, nuestro último encuentro es una cena, una cena privada. Sí. Me encontré por la calle con uno de los comensales hace poco. Aparte me gusta que tipo, no se pueden revelar, tipo, son todas personas cuyos. Personas públicas. Que no pueden ser revelados sus nombres. Entonces, siempre que arranca este fragmento, esta sección, pregunto en qué, en estado anímico, en cuánto estás ahora, en la foto ahora de 1 al 10. ¿Qué dirías? Ah, poniéndole un número. Sí. Y, eh. La foto de este momento. Yo le pongo un 6. Es un 6. Sí. Perfecto. Cuando termine la entrevista te voy a preguntar en cuánto estás también. Ok. Si la entrevista me cambia. Sí, sí, te cambia. Te voy a tirar la mejor. Obvio que sí. Obvio que sí va a subir. Tranquilo que sube. Va a subir necesariamente. Hemos hablado con gente de tu entorno, Juan. Uno me contó. Uno me contó. Uno se quebró. Uno se quebró. No, no sé. No, no me dijo que se había quebrado. Ah, no, no. Digo, se quebró que te contó a vos, digo. Sí, me lo contó hoy porque en realidad hoy pasó en el programa que hago más temprano, en otra emisora. Sí, totalmente. Bueno, había algo que estaba... El reloj de plastilina, ¿no? Claro. El reloj de plastilina en Vega estaba encadenado con toda esta situación. Como yo iba a venir hace unos días y no pude. Claro. Perfecto. Bien. Bueno, y tu entorno nos ha contado algunas cosas. Y queremos certificarla, ya que tenemos a vos acá. Estoy, vine para eso. Perfecto. Arrancamos entonces. El primer acto de rebeldía de Juan fue a los cinco años. Se enojó con el papá, juntó ropa en un bolsito y se fue de la casa. Llegó hasta el ascensor. ¿Esto es así, Juan? Está un poco exagerada. Hay un IVA en esta... Siempre la tenés otra. Para que Rita tiene que tener IVA, como en el gran pez. En esta versión. No llegué del ascensor. No era un bolsito. Mirá lo chiquito que era yo, que las cosas las puse... Vos sos más joven que yo, pero esto debés recordarlo. Más o menos. Debes recordarlo. Cuando éramos muy chiquititos... Sí. Esto fue en el siglo pasado. Sí. Existían unas especies como de valijitas, pero de lata. Total. ¿Te acordás que tenían dibujitos afuera? Pero sí, yo he tenido. Sí. Esa fue la valijita que yo me... Era muy chiquito. Pero no llegué al ascensor. En realidad yo le digo, papá, me voy, me voy, me voy. Y mi viejo me dice, bueno, está bien, pero primero date un baño. Y entonces me mete en la bañera con agua calentita y ya eso me aflojó. La bañera, agua calentita y me quedé. Me terminé quedando, no me fui de la casa de mis padres y bueno, viví ahí. ¿Y llegaste a armar la valijita? Sí, no me pidas que te haya que puse adentro, pero no me acuerdo. Pero sí recordás que la armaste. O sea, la intención de irte... Mi intención era ese, mi equipaje era la valijita esa de metal. Claro, y tu padre astuto te mandó a un lugar que sabía que... Me iba a relajar. Exacto. Hay más de información que nos ha contado tu entorno. El pequeño Juancito iba a la colonia de vacaciones alegres de ferro. A cada chico le ponían una categoría de nadador. Como Dinatale no se metía al agua, le pusieron cero cobarde. Bueno, también tengo que... O sea, sí, pero también tengo que dar algunas precisiones y corregir algunos detalles. Para eso está este segmento, para que vos corrijas en vivo. Vacaciones alegres es el nombre que tenía la colonia de vacaciones de Ferrocarril Oeste. Sí. El club atlético Ferrocarril Oeste. Yo fui. Fuiste a las vacaciones alegres. Exacto, porque yo vivía, al igual que vos, en Caballito. ¿En qué zona de Caballito? De esto no hablamos, creo. No, no hemos hablado nunca de esto. Yo estaba a cargo de una misión muy importante que era custodiar la frontera con Flores. Ok. Yo estaba en Alberdi Curapaligüe. Caballito Oeste. Exacto, justo custodiando porque a partir de... Al borde, claro. Al borde. Y tenía esa misión, la de custodiar la frontera con Flores. Claro, yo estoy casi en el otro extremo, literalmente. Porque en el borde casi con Almagro. Claro. Porque mi zona de influencia era Parque Rivadavia, que no se llama así en realidad. Viste, es la Plaza Lesica, pero nosotros lo decimos Parque Rivadavia. Parque Rivadavia, históricamente. Bueno, vuelvo a las vacaciones alegres. No es que no me tiraba el agua, me tiraba el agua, pero para que pasaras de cero cobarde a cero valiente, que era tener un cero rojo cosido en la mallita o un cero azul. Hoy todas esas prácticas no serían... Esto, tené en cuenta que esto era durante la dictadura. Claro, por eso digo, porque ya la utilización del cero cobarde... Sí, ya es como, ya no se usa... Tal vez vuelve, puede estar volviendo, puede estar volviendo porque así los pibes aprenden. Bueno, para pasar de cero cobarde a cero valiente tenías que saber hacer la plancha. Yo no sabía hacer la plancha. Ah, ok. Es el tema, sí me metí al agua, me encantaba el agua, pero no sabía hacer la plancha. Claro, y entonces... Y fui cero cobarde. Después, en un momento, corrigen, porque no quiero que nadie de Ferro se enoje. No, 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 no. Y lo que era cero cobarde pasa a llamarse principiante. Ah, ok. Y cero valiente pasa a llamarse principiante avanzado. Men, mejor. Categorías más acordes a la llegada de la democracia. No alcanzó el objeto. Es como, viste, ahora es para como ese, en proceso, creo que le ponen aprendizaje, hay como... Ah, hay... Ahora no me acuerdo, hay unas siglas ahora en la escuela. Ah, ahora hay siglas. Sí, sí, sí. Ah, mirá, no pensé que era con números. También hay siglas. Ah, hay todo. Hay una calificación que es que, digamos, ya aprendiste o estás aprendiendo, pero no me acuerdo las palabras. Ah, ok, perfecto, muy bien. Tenemos más comentarios de tu entorno. Juan. Una de las veces que Juan entrevistó a Papo en el programa Se Nos Viene La Noche de Rock & Pop, Dinateli recibió el mayor halago de su vida. Sin motivo aparente, el carpo le dijo, Juan, te quiero decir que estás llevando muy bien tu carrera. Te felicito. Te felicito por lo bien que estás llevando tu carrera, me dijo Papo. Una carrera muy cortita era, además, porque estamos hablando de los noventa, mediados de los noventa, ¿no? Era una muy larga carrera, que digamos. O sea, había comenzado de una manera muy rutilante por Cairo y Rock & Pop. Y ahí... En el premio Rock & Pop, ¿no? Yo creo que esto debe ser, esta charla con Papo debe ser, primeros años de CQC, no te olvides que antes estuvo la TV Ataca. Claro, claro. Y la TV Ataca, primeros noventa, fue también muy ruidosa, sobre todo, bueno, a nivel como juvenil, adolescente, ¿no? Sí, total. Yo creo que ahí era, sí, un momento alto de Rock & Pop, combinado con las primeras temporadas de CQC. Vos en la radio tuviste momentos muy buenos con entrevistados, vinculados con el mundo o el ambiente del rock, infinidad de entrevistas. Una con Pity también fue increíble. Sí, bueno, esa me la recuerdan seguido, la del bufoso. Sí, pero reaccionaste muy bien porque es difícil reaccionar frente a eso. Yo te agradezco que me lo digas porque si vas a YouTube, que está ahí y ves los comentarios, hay gente que me dice cagón. Yo no siento que haya sido un cagón. No, no, yo de hecho para esta entrevista estuve repasando algunos momentos y en ese momento lo vi y no lo escuché porque está como la foto, no había video, no hay video, pero está ahí. Y la verdad que es un momento muy difícil, pero muy, muy difícil de manejar y vos lo manejás bien como tipo contra el quilo, siéndole, describís, porque vos le preguntás por el tema de las armas, él te dice como que no, que está en contra las armas, que en las letras se le van a encontrar las armas, pero de repente saca un arma y la pone arriba de la entrevista como si vos ahora sacaras un arma. Sí. Y vos ahí le marcás y le decís, estás poniendo un arma arriba de la mesa, esto no entiendo si es un chiste o qué, y bueno, empezás a intercambiar con él y empezás a preguntarle, digamos, si seguís preguntándole y él va respondiendo en base a eso. Pero me imagino que es un momento... Fuerte, porque viste lo que pasaba en ese momento es que se corría el rumor de que Pity andaba calzado y de que iba a los lugares, digamos, que salía de noche y de repente estabas en un boliche y estaba Pity y te contaban, che, este está armado. Claro. ¿Entendés? Claro. Y bueno, por eso fue mi pregunta y a propósito también de alguna canción de él, bueno, él le había escrito contra las armas. Sí. Tiene una canción cuyo nombre no recuerdo ahora. Sí, sí, vos le marcás eso también. Y yo voy a señalar un poco esa contradicción. Sí. No, y aparte hace más sentido, lamentablemente, con todo lo que después pasó con Pity. Totalmente. Digo lamentablemente porque para mí Pity siempre fue un artista muy singular, a mí me gusta mucho lo que él ha hecho, son letras. Yo lo quiero, yo lo quiero personalmente, te digo, no es que tengo un vínculo hace muchísimo que no lo veo, pero la verdad es que lo aprecio a Pity. Y en esa época, no en esa época en realidad, porque cuando hacemos esa entrevista hacía mucho tiempo que yo no lo veía, porque viste cómo funcionaba un poco en los 90 Rock & Pop, era como que a mi programa venían los artistas emergentes, los segunda línea, no, los primera línea iban a cuáles, iban al programa de Mario, obviamente. Claro. Y Pity en los 90 era un artista en ascenso, entonces cuando Pity estaba en Viejas Locas venía a mi programa, ¿entendés? Entonces ahí un poco se fue armando un vínculo de notas sucesivas. Digo, yo realmente lo quiero mucho y me duele mucho lo que pasó, digo, me duele también el destino de la persona que mató, obviamente, ¿no? Sí, claro, claro, está clarísimo. Y de su familia. Pero bueno, esto es un drama, ¿no? Sí, es un drama, efectivamente, es un drama. De entrevistas que hayas tenido en radio, ¿recordás alguna con particular cariño o alguna situación que recuerdes? Yo tengo en realidad como, me da mucha pena, todo el tiempo me recrimino no tener archivo de un montón de cosas, de un montón de entrevistas hermosas que tuve, sobre todo del mundo de la música y artistas internacionales, algunos que ya no están, viste, muchos que ya se murieron, no sé, medio de culto, ¿no? Pero yo tuve a los New York Dolls, me tocaron los New York Dolls como si fueran esta mesa, los tuve tocando acá, ¿entendés? Ah, esa no la sabía, espectacular. Bueno, así como lo tuve, no sé. O sea, ¿tocaron en vivo los New York Dolls con vos? ¿Los New York Dolls tocaron en el estudio de Day Tripper, sí, efectivamente. Y fui e hice peace al lado de Johansson también, fui al baño, así como otros hicieron peace al lado de Robbie Williams, yo hice al lado de Johansson y estaba Sylvain Sylvain, el guitarrista que se murió ya, viste, que creo que el único que queda de los New York Dolls ahora es Johansson, me parece, Lee Ranaldo, guitarrista de Sonic Youth, me tocó una guitarra acústica, vos sabés que es muy eléctrico, en acústica a esta distancia, Diego, vos sos Lee Ranaldo, yo soy Juan y vos estás tocando ahí y le veo lo que hace con las manos en la guitarra, ¿entendés? Esas cosas... Hermosos momentos. Sí, divinas. Lo que pasa es que era otra época también de los medios donde no era tan accesible con la inmedianteza el tema del archivo, ¿no? O sea, vos tenías que pedir que alguien te bajara el máster o, ¿no? Sí, bueno, eso, o bueno, que alguien se ocupara de sacar fotos, de grabar, bueno. Y no hay tanto registro de eso, pero algunas cosas perdidas por ahí se encuentran. Claro, claro. Sí, es toda una gran época también esa de la radio, donde no hay tanto registro, no hay tanto archivo guardado. Me voy acordando de cosas, Public Enemy, no sé, Morphine, Morphine, nada, pegamos onda con Mark Sandman, ¿viste? Bueno, se murió también, ¿no? Pero lo estuvimos tocando en el mismo lugar en el que tocó Pity con Viejas Locas y también tocaron en su momento Los Héroes del Silencio, era el auditorio de Pro Música en la calle Florida, Florida del 600. Había un edificio que era todo de Pro Música, de esta casa musical, y tenía un auditorio al fondo, y en esa auditorio hacíamos el programa una vez por semana. Ahí tocó La Renga, por ejemplo, La Renga cuando todavía, digo, era una banda que tocaba ponerle en cemento, ¿no? Claro, claro. Llenaba cemento, La Renga, bueno, sí, Los Kuriaki, por supuesto, todas las bandas de la época, pero también Héroes del Silencio, Morphine, estos artistas internacionales que de repente te caían y era una gloria, ¿no? Qué bueno, estamos hablando con Juan Di Natale, el mejor entrevistado del mundo. Juan, ¿y la radio para vos qué significa? Hace mucho laburas en radio. Sí, la radio es mi, bueno, es un lugar común decir que es mi vida, ¿no? Pero bueno, es como medio el oficio que siento que aprendí, que lo fui aprendiendo con el paso del tiempo, bueno, aprendí, digo, sigo aprendiendo, ¿no? Uno va encontrándole cositas a su manera de trabajar y buscando corregir y, bueno, mejorar detalles y, no sé. Al día de hoy seguís, pues hace 30 años que haces radio, al día de hoy seguís aprendiendo cosas. Yo creo que sí, que de hecho, no sé, yo siento que yo no comunico igual que hace 10 años o igual que hace 20, que, no sé, que hablo de otra forma, que le hablo a la persona que está escuchando de otra manera, me interesan otras cosas, no sé. Y para preparar los programas, ¿tenés un método? ¿Hay alguna forma en la cual trabajás? El programa que hago ahora, ahora estoy solamente haciendo FM, y es una FM musical y de rock nacional, ¿no? Entonces, la verdad es que está como bastante acotado lo que es el universo de contenidos, ¿no? Claro. Y tengo un equipo de producción muy bueno y la verdad es que me apoyo muchísimo en eso, ¿no? No necesito hacer demasiado. Bueno, uno de los entornos fue consultado, Maxi Martínez. Sí, claro. Que, bueno, que se ocupa mucho de los contenidos, bueno, además de... De los entornos. Del resto, claro. Uno de los integrantes de mi entorno. Así que no, no necesito prepararme mucho, y después es que el rock nacional, la verdad es que, bueno, igual que vos, igual que la mayoría de nuestros amigos, la gente de nuestra generación, de un modo lo tenemos adentro, es como que, viste, te lo sabés un poco de memoria. Claro. Entonces, tampoco necesito mucho de eso y tengo el vínculo con la gran mayoría de los artistas del rock argentino que tienen más de 35 años, poniendo, y a los otros los voy conociendo. Claro, claro, totalmente. Y de la televisión, ¿tenés buenos recuerdos? ¿La pasaste bien en tele? Sí, la pasé bien. La pasé bien y, bueno, no sé, la habré pasado mal también, pero no hay que quejarse de esas cosas, qué sé yo. La verdad que uno, digo, la puede pasar mal en trabajos mucho más ingratos que la tele, ¿no? Así que, no sé, me parece que es un... Sí, total. Es algo de lo que tenemos que estar agradecidos, digo, poder trabajar de poner la cara en televisión, ¿no? Digo, más allá de todo, ¿no? Tiene su costo, bueno, a veces hay que comerse algunos garrones, digo, si sos una persona sensible y no te blindás del todo, bueno, te va a doler, digo, vas a sentir los golpes, pero no sé. Ahora estoy por empezar tele otra vez. Sí, en Canal 9. Sí. En los sábados. Sábados a las 21 horas. A las 21 horas. El último sábado de abril estamos empezando con La Casta Está en Orden, así se llama. Mirá, o sea, ahora en dos sábados más. Claro. Sí, ya a fin de abril. Serían tres sábados, en tres sábados. Ok, perfecto. Efectivamente, ahí vamos. En Canal 9. Y de la experiencia de Caiga, ¿cómo la recordás? Bueno, es como una experiencia muy larga, ¿no? Sí. Digo, es una vida también, ¿no? En términos de tele, medido en tele, son 20 años, Diego, más o menos, ¿no? Sí, casi 20 años. Yo casi 20 años. Vos casi 20 años, yo un poco menos, yo estuve 12. Claro, porque llegaste un poquito después y estuviste hasta el final, me perdí la última parte, no miré, perdón, no te miré en Canal 13. Yo llegué, sí, entré en 2005, 10 años, entré en 2005 y me fui en 2015, en el último programa que fue en septiembre, no, septiembre de 2014. Y yo creo que hice que 94-2012, entonces, ponele. Ese es un montón. Es un montón de tiempo. Sí. Y aparte fuiste cronista y conductor, también. Bueno, no sé, todo tipo de experiencias a lo largo de esos años, ¿no? Un poco me volvió en estos días, a propósito, viste, de este tema de salud de Edu de la Puente, que por suerte está bien. Está bien, Eduardo. Sí. Salió bien. Podría haber sido grave, digamos, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Así lo cuenta, ¿no? Como pegó en el palo y salió. Claro, él lo dice así, para quien no lo sepa, Eduardo de la Puente tuvo un ACV, digamos, pero por suerte está todo bien. Así que, bueno, un poquito, te vuelven cosas también, ¿no? Sí. Frente a episodios como estos, pero, ¿qué decir? Me parece que al final de todo hicimos, digo porque lo hicimos los dos y un montón de gente más, hicimos un programa que tiene su lugar en la historia de la tele argentina, que tuvo aciertos y seguramente tuvo errores. Obvio, obvio. Pero, bueno, me parece que tenemos motivos para sentirnos orgullosos. Total. No escondernos. No, para nada. Para mí es una experiencia extraordinaria haber estado en Caiga y en el balance la veo como extraordinariamente positiva también. Y aparte fue muy divertido. Sí, y digo, lo seguimos verificando hoy, porque, bueno, te debe pasar que te encontrás todo el tiempo con gente que te habla de CQC, que te recuerda cosas que hiciste. Digo, ahora que, bueno, se habla tanto de los canales de streaming y visité un par a donde trabaja gente que es un poquito más joven que nosotros. Sí. Y todos miraban CQC. Claro. Sí, sí, sí. Digo, me pasa porque termino hablando de CQC con gente de este. Claro. Vos por lo menos sabés. Claro. Totalmente. Una pequeña anécdota. Juan siempre tuvo la virtud dentro del programa de ser como muy ameno, una persona realmente como muy sensible y eso para los que estábamos en Caiga era algo muy valorado. Eras muy querido dentro de CQC porque además Juan tenía esa virtud de que, por ejemplo, si había que ir a decirle algo a Mario, que era una personalidad un poco más complicada, yo iba y le contaba a Juan, por ejemplo, me acuerdo que yo era productor del Proteste Ya, que era una sección que en ese momento hacía Daniel Malnati, y yo estaba a cargo de esa sección y yo iba y le contaba a Juan de qué trataba el Proteste Ya para que Juan... Para venderse lo mejor a Mario. Había que disfrazárselo, ¿viste? Cuando al nene no le gusta la comida. Había que hacer el avioncito y Juan hacía el avioncito para que todo pasara mejor, para que todo fluyera más. Sí, recuerdo también que era un momento muy tenso para la producción, el momento previo a la salida del aire cuando se visualizaban, se veían los contenidos de las distintas notas y las veíamos, bueno, los conductores, ¿no? Totalmente, y ahí vos seas una pieza clave. Claro, porque ahí yo tenía que festejar eso que otros repudiaban, yo tenía que... No, pero esto es muy bueno. Juan era como nuestro topo, ahora que el tiempo pasó, lo podemos decir así, nuestro topo de producción que Juan nos ayudaba, digamos, a todos, toda producción descansaba en Juan y que Juan iba a bancar la parada. Y digámoslo, bueno, vos lo podés decir, nunca un sobre por eso, ¿eh? Nunca. Jamás recibí un sobre. Nunca, es cierto, nunca, lo cual nos hace reflexionar y mirando para atrás te lo merecías realmente. Y... Debíamos haber tenido algún tipo de atención. O por lo menos que cuando yo no estaba presente no me dijeran pantalla. Porque viste que se habla de esto, que la producción de CQC señalaba a los que... Los decían pantalla, a nosotros. Y ustedes, ¿a ustedes cómo se decían? Porque vos eras producción en ese momento todavía. No, yo hice doble camiseta. Claro, vos fuiste... Después te pasaste a pantalla. Claro, después fui pantalla, después fui pantalla. Exactamente. Hay más acerca de lo que nos ha comentado el entorno de Juan Di Natale. Juan Di Natale casi fue el responsable indirecto de que Adrián Nárcelos sea ametrallado por una torta de fuegos artificiales durante un año nuevo. ¿Esto tiene algún halo de verdad? Sí, sí, sí. Pero no, o sea, mi responsabilidad tiene que ver con que yo soy el que había conseguido los fuegos artificiales, digamos. También, o sea, serías, en términos legales, un judicial es un partícipe necesario, digamos. Ahí está. Sería eso, pero no es... Esto no apuntaba Adrián. Podría haber perdido la vida yo mismo también. O sea, no fue un atentado, no fue un atentado. No, no, fue una... No sé si... Salvo que fuera una torta inteligente de fuegos artificiales que se volcaba a propósito para matar gente. Porque la torta, bueno, era muy grande y se llamaba tipo apocalipsis, no sé, destrucción total o así. Y, bueno, imagínate una especie de circunferencia de un metro de diámetro, 80 centímetros de diámetro, toda llena de cohetes. Y estábamos cenando en una mesa larga en la galería de una casa, ¿no? Sí. En algún lugar del jardín se pone la torre, la enciendo y la torre empieza a tirar hasta que se vuelca, digamos. En vez de empezar a tirar para arriba, empieza tirando para arriba, pero se vuelca y empieza a tirar, bueno... Claro, directamente. Y ahí que... Apuntando contra la galería. Y ahí cuerpo a tierra, digamos. Y todo sí, todo cuerpo a tierra a protegerse hasta que eso terminó. Por suerte no hubo ningún lesionado. No, no. Tu bingo con Babasónicos también empezó desde que ellos casi recién arrancaban, ¿no? En realidad eso empieza porque Cosme Palumbo, que era el primer manager de la banda, había hecho la colimba con alguien que aquí conocen muy bien, no sé si estará con Guillo García. Ah, ¿con Guillo García? Sí. Es el director de esta emisora. No lo puedo creer. Guillo García. Esto lo puede venir y, en todo caso, ratificarlo. Guillo García era el operador del programa que yo hacía. Era operador técnico. Claro. ¿Fue mucho tiempo operador tuyo, Guillo? Y unos años. Ah. Sí, sí. Unos cuantos... Un capo. Sí, sí, sí. Muy bueno. Bueno, Guillo García y Cosme Palumbo, compañeros de colimba. Entonces, ahí empieza un poco la cosa. Cosme hablando con Guillo nos empieza a traer a los Babas. Hace que Guillo García tuvo que ver con eso también, de alguna manera. De alguna manera, sí. Mirá. De alguna manera, sí. Y la historia, de hecho, lo que empieza a pasar en esos... Como nace un poco la amistad, es que empezamos a jugar un fulbito así de los jueves. Fulbito de los jueves, a donde, bueno, estaba Cosme Guillo, no iba, me parece. Pero, bueno, iba en sí, bueno, varios de los Babas, varios de los que hacíamos el programa en esa época. Y algunos más. Un dato hermoso. Uno que iba, mirá, que ahora que han cambiado mucho las cosas, Horacio Cavac. Formaba parte de esa liga de los jueves. Claro, porque Horacio... Mirá. Fue compañero de secundaria de Gabo, Gabo Manelli, bajista de Babasónico, que falleció hace algunos años. Entonces, bueno, todo eso terminaba conformando este grupo variopinto de futbolistas aficionados. Claro. Y después, vos con los Amas tuviste mucho vínculo, digamos, al día de hoy. Sí, sí, los quiero mucho. No nos vemos como veíamos antes, francamente. Pero, bueno, cada tanto hablamos, bueno, con Adrián cada tanto cruzamos mensajes, sobre todo sobre libros. Muy lector, Adrián. Sí, es muy lector. Sí, y, bueno, a mí me gusta mucho leer también y, bueno, y a veces ese es el tema que más tocamos. Ahora, hace poquito Adrián sacó un libro de poesía. De poesía, sí, yo lo comenté acá porque me encantó. Un libro... El segundo ya. Es el segundo, sí. La Voz de Nadie, ¿no? La Voz de Nadie por Editorial Sigilo. Así es. Y la verdad que es un libro que me encantó, me gustó muchísimo. Bueno, Adrián escribe de una manera también, ¿no? En sus letras, en las canciones, que la cuenta de una manera muy particular, muy propia y, para mí, muy atractiva, ¿no? Sí, sí, y ha evolucionado también como letrista, digo, a lo largo de 30 años. Total. La verdad, de una forma impresionante. Y, para mí, se ha transformado en uno de los letristas más importantes de la historia del rock nacional, digamos, ¿no? Sin duda. ¿Y qué está leyendo ahora? ¿Está leyendo algo? Sí. Ahora estoy leyendo, de hecho, la tengo en la mochila. Ahí estoy leyendo una novela de Patricio Prong. ¿Quién es Patricio Prong? No lo conozco. Patricio Prong es la primera que agarró, es un escritor argentino, digo, sí, sí, no vive en Argentina, creo que vive, no estoy seguro, creo que vive en Londres, escribe en español, de todos modos, y esta es una novela que sacó por Alfaguara, ahora tiene un título largo, perdón, creo que es algo así, no, lo voy a decir mal. Está bien. Pero acabo de terminar, todavía estoy fascinado, este como que estoy empezando a engancharme, estoy fascinado con uno que seguro conoces, con el libro de Leila Guerriero, con La Llamada. Ah, sí, lo leí. La Llamada es increíble. Y Leila vino el martes acá, estuvo en la radio. Bueno, quiero charlar con Leila sobre ese libro porque es increíble. Porque es impresionante, ¿viste lo que es la historia esa? Muy impresionante. Muy impresionante, y un comentario lateral sobre eso, que tiene que ver con nuestra actualidad, bueno, el libro cuenta la historia de Silvia Lavairu, ¿no? Sí. Una mujer que estuvo detenida en la ESMA y que sobrevivió, bueno, todo lo que pasó en su vida, pero se habla de un modo lateral de quien fue el violador de Silvia, y el violador de Silvia... González. Sí, es el mentor de nuestra vicepresidente actual. Totalmente, exactamente, que lo cuenta muy bien Juan González, que es el que lo sigue muy bien a Miley, que trabaja en Revista Noticias y que escribió el libro El Loco, y que contó esa historia que vos estás diciendo, que está buenísimo lo que trae esa colación porque es como todo está conectado con todo, ¿no? Y uno entiende también ciertos recorridos y ciertas cosmovisiones. Efectivamente, bueno, te digo, es revelador, la verdad es que es un libro increíble el de Leila. Totalmente. Es el último que terminé hace un par de semanas. Tenés al... es difícil la pregunta que te voy a hacer porque apela a la memoria, a veces eso es complicado, pero ¿recuerdas algunos libros que te hayan impactado a lo largo de tu vida? Mira, la verdad que medio que nombro siempre los mismos, ¿no? Pero tiene que ver con esto de lo que estamos hablando y de hecho como que un poco volví a revisarlo, hablando de historia política argentina relativamente reciente, para mí La Voluntad de Caparrós y Anguita es un libro clave, es como una especie de biblia, ¿no? Claro. Son tres volúmenes. ¿Salió en los 90 o en los... En los 90. En los 90. Fines de los 90. Son tres volúmenes, se llama La Voluntad y es La Historia de la Militancia Revolucionaria en Argentina. Sí. Y es increíble, es un libro, bueno, de consulta que me parece permanente debería ser. Claro. Osvaldo Lamborghini, siempre lo nombro, ¿no? La verdad que, no sé, novelas y cuentos, cuando leía Lamborghini yo tenía, no sé, 18, 19 años y me rompió la cabeza. ¿Hay alguno en particular que te guste, le recomiendes? El volumen se llama novelas y cuentos, se llama así. ¿Novelas y cuentos? Claro, y adentro, qué sé yo, tenés La Causa Justa, por ejemplo, es una. El Fjord es uno, creo que es su primera novelita, de hecho, y es, también es increíble, en fin, no sé, El Cloaca Iván, estoy recordando títulos de ahí de novelas y cuentos, ¿no? Después hay más, hubo una versión teatral de Los Tadeis hace no mucho tiempo que la hizo Capuzotto en el Cervantes y eso realmente era algo muy fuerte. Mirá. Muy, muy particular. Pienso, no sé, Ítalo Calvino, los libros de Ítalo Calvino en mi adolescencia, sobre todo pre-adolescencia, adolescencia, fueron muy importantes y cada vez que caigo en Calvino igual me siguen cantando. Qué bueno. Sí, podría seguir. ¿Cine te gusta? Sí, me encanta el cine, claro. No voy tanto al cine ahora, bueno, estoy más en las plataformas. Claro. ¿Qué fui a ver al cine? Lo último que fui a ver, que me pareció buenísima, es Poor Things, Pobres Escrituras. Sí, Pobres Escrituras, la de Lántimos. Exactamente, tremenda, me pareció buenísima. Sí, sí, a mí me encanta. Y estoy mucho en Movie, la última que vi en Movie es tremenda, el documental de Herzog sobre este tipo al que se comieron los osos. Ah, lo vi, es espectacular, se llama Dios. Grizzly Man. Es, Grizzly Man se llama, el documental. Es maravilloso, para quien no lo haya visto, la historia es un documental, Herzog es uno de los mejores documentalistas de todos los tiempos, y para quien no lo haya visto, es un personaje que se empieza a fascinar con unos osos en Canadá, ¿no? Es en Alaska. En Alaska. Es en Alaska, es un tipo que se va a vivir con los osos todos los veranos de Alaska, pero además se va filmando. Entonces, él en realidad es como que hace el documental, lo que pasa es que, bueno, es un tipo que, supuestamente, cree que está cuidando a los osos, y los osos, pero esto no es un spoiler. No, no, pero es una gran metáfora también lo que le pasa, ¿eh? Claro, total. Se lo terminan comiendo. Sí. Este fue un caso muy famoso en su momento. Sí, 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 y además no es ningún spoiler, porque el documental, no, 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 no. Te lo cuentas del primer momento. Te lo cuentas del primer momento, digo, así que no pasó por ahí, pero es maravilloso, es muy bueno ese documental. Tremendo. Ya que estamos en osos, te quiero mencionar Cocaine Bear. Sí, lo vi. Pará, está... Me parece que ahora está en Netflix, ¿eh? HB, o sea... Puede ser, no sé. Por favor, véanlo. También basada en un caso real, sería como una especie de comedia gore, ¿no? Sí, sí, sí. Porque en realidad la película es hasta gracia, es, digamos, muy incorrecta, muy incorrecta. Digamos, hay niños consumiendo cocaína. Para que sepan. Ha sido incorrecta. Para que sepan, pero tiene que verlo, ¿eh? Si lo vieron con qué... O sea, podemos hacer un especial de osos. Claro. Cocaine Bear. Brevemente, en una línea, ¿no? Bueno, caen panes de cocaína en una especie de parque nacional y hay un oso que se los empieza a comer, se vuelve adicto y, bueno, todo lo que pasa después. Claro. Impresionante. Es realmente bueno Cocaine Bear, así que, por favor... Oso intoxicado, ¿no? Creo que le pusieron en español. No, sí, creo que... Pero estaba como Cocaine Bear, me parece, ¿o no? Sí. Pero bueno, oso intoxicado. Me gusta más Cocaine Bear. Sí, claro. Es muy lindo. El otro le pierde un poco de eficacia. Sí, sí. Precisión, pierde precisión. Pierde precisión, pierde precisión, exactamente. Porque intoxicarse por qué cosa no es lo mismo. Hay uno más para compartir. A Di Natale lo suelen parar en la calle para pedirle fotos y autógrafos. Muchos le recuerdan su etapa de CQC y le dicen, qué bien que estabas en Caiga, qué tipo divertido, qué gran periodista. Por vos me dejé las canas. Te amo, Bioiglesias. Es al revés, porque han sido testigos de alguna vez, creo que estamos en un viaje, y decían, ¿eh, grande, Juan? Y me... Bueno. ¿Me entendés? Hace unos días me pasó en mi barrio, que estoy caminando, y, eh, Andy, me gritan. Yo te juro que estaba apurado, Diego, tengo un problema, estaba apurado. Eh, bueno, sigo, eh, Andy, dale, eh, pará. No soy Andy, boludo, le grito. Y sigo caminando. Eh, Ortiva, ¿qué te pasa? ¿Qué querés que haga? No soy Andy. Y me fui. ¿Entendés? Porque, ¿qué voy a hacer? Era más rápido, tal vez, sacarme la foto y decirle que sí, soy Andy. ¿Qué haces, man? Y sacarme la foto. Hay todo como una... Como algo de confusión ahí. Es un loop de confusiones entre todos los CQC. Pasaba mucho con Toñetti y Malati, que no se parecen nada físicamente. Pero los apellidos. Pero los apellidos, más que formaban parte de la misma generación de Caiga, hacía que mucha gente se los confundiera entre sí. Y hay algo también en la homofonía de Andy y Juandi. Sí. ¿Entendés? Sí. Por lo cual se genera una confusión. Totalmente. También me pueden decir de La Puente, porque Dinatales de La Puente, ¿viste? Había algo ahí. Hay algo que... Claro, pero hay algo que en la lejanía, en la fisonomía, hacía que la confusión entre Andy y vos pudiera ser más... Y hay algo, sí, hay algo de canas, hay ojitos claros, bueno, lo que nos une también. Claro, claro, lo que nos une. ¿Tu pelo? Sí. ¿Tiene un color? Está estupendo. Pero eso está... No, cero, cero, cero. ¿Es el color natural? Quiero decir que es el color natural y que además quiero aclarar también que uso un shampoo de una categoría, ¿no? Pero muy bien, ¿eh? Te digo... De hecho es un shampoo violeta. Es un shampoo violeta. Espectacular. Te digo que no recuerdo haberte visto el pelo así de bien. Bueno, te lo quiero agradecer porque esto que estás diciendo vos, nadie me lo ha reconocido. Tengo acá un equipo de gente con la que comparto todos los días y no he tenido una sola mención al respecto, lo cual por supuesto me genera cierto malestar. Claro. Pero ahora que vos me lo decís, y más públicamente, es decir que esto, mucha gente lo está escuchando. Perfecto. Me está validando también en cuanto a mis canas. Vos igual sentís que lo tenés realmente bien el pelo. Sí, yo siento que lo tengo realmente bien. Lo tenés realmente bien. Y además, esto no quiero que sea ofensivo para vos de ninguna manera porque vos eras un referente en ese aspecto, pero ya me siento un referente también en el universo de las canas. Está perfecto. De las canas. Por supuesto, que lo sos. Hay lugar para todos. Me lo he ganado. Sí, más bien. Me lo he ganado. Me lo he ganado, por supuesto que sí. Me lo he ganado. Con respecto a algo que no hayas hecho que te gustaría hacer, ¿tenés algún proyecto o tal vez algo que no hayas hecho que te gustaría hacer? Puede no ser en radio o en tele, no sé. Me gustaría hacer algo con la literatura en algún momento. No sé exactamente qué. No tenés claro qué. No, digo, porque la verdad es que no se me ocurre nada original, ¿no? Porque sí, bueno, me encanta conversar con escritores que escriben cosas que me gustan, obviamente. Claro. Pero la verdad que ya lo hace un montón de gente más, ¿no? Digo, ¿por qué lo haría yo, digamos? Bueno, porque tendría la singularidad de que lo hagas vos también. Sí, bueno, no sé. Eso me encantaría. Vos le querés buscar un formato o una cosa. No, no, digo, no sé. Digo, no sé exactamente qué. Pero me gustaría hacer algo con eso. Y lo otro que me dan ganas de hacer hace mucho tiempo es entretenimiento. Pero digo, preguntas y respuestas. Bueno, los ocho escalones estuviste vos. Bueno, los ocho escalones, pero era una participación. Yo era el conductor de Guido, ese programa de Guido. Claro, claro. Digamos, conducir un programa de entretenimiento. Yo te veo. A mí me encantaría. En preguntas y respuestas, eso sí. Mirá, cuando yo estaba haciendo en TV Pública, este Todo tiene un porqué. Sí. Y estaba ahí, pensaba, pensaba. Y se me ocurrió algo que para mí era el programa que tenía que hacer la televisión pública y no va y lo hace Robertito. No. Con nuestro ex empleador. No, Roberto Funes. Sí, claro. Jugarte. Sí, todo lo que querés saber es Argentina. Para mí era el programa que había que hacer en Canal 7. O sea, hubo un sincronismo. Vos no llegaste a compartirlo con nadie. Yo no llegué a compartirlo con nadie y bueno, la idea evidentemente estaba en algún modo del aire y alguien la hizo. A mí me habría encantado hacer eso. Mirá. Pero bueno, porque me gusta el conocimiento. Sí. También me pasa, digo, ese tipo de entretenimiento me divierte como las justas del saber. Mirá que eso. Y ahora, tenés, digamos, en tu rol, digamos, laburando más la paternidad y eso, ¿te haces tiempo para leer? ¿Tenés tus espacios para eso? Sí. La verdad digo que en este momento no estoy tan ocupado. Claro. Porque bueno, yo estaba trabajando en dos radios, estoy trabajando en una sola. Claro. Ahora mismo. Así que tengo tiempo. Claro. Tengo tiempo para leer y lo uso. Lo usas. Sí. Eso es bueno. Sí. Lo uso tal vez menos incluso de lo que querría porque, bueno, también la ansiedad, ¿viste? Como que te lleva a otras cosas, a cosas como menos enriquecedoras, como el teléfono. Sí, el teléfono. Y así. Cosas menos enriquecedoras, como ejemplo, el teléfono. Sí. Juan, cuando arrancaste dijiste que estabas en seis, si mal no recuerdo. Sí. Ahora, si tuvieras que decir un número, ¿cuál dirías? Es, mirá, no te digo diez porque... Sería demasiado. Sí, porque es morir. Claro. Es como que ya... Un 9.50. Es un 9.50. Para que te quede un norte para seguir viviendo. Efectivamente. 9.50. Qué bueno. 9.50. ¿Cómo lo pasaste, Juan? Espectacular. Un placer. Me alegro. Es un placer que hayas venido. Yo te tengo muchísimo aprecio. Te quiero mucho. Yo también. Así que me encanta que hayas estado acá en Mejor País del Mundo. Así que, Juan Di Natale ha pasado por Mejor Entrevistado. Gracias, Juan. Gracias a vos, Diego. Gracias a todos. Gracias. Gracias. De 16 a 18, dos horas fantásticas.